El director financiero de Hamas en la franja de Gaza, Mohamed Al-Gohul, murió en la tarde del domingo pasado en un ataque aéreo del ejército israelí, en donde además fallecieron otras dos personas. A través de un comunicado, el ejército confirmó el ataque y de esta manera Al-Gohul se suma a otros tres altos funcionarios de Hamas que mueren por la ofensiva israelí en la última semana. El ejército israelí confirmó la muerte de Mohamed Abush Malahá y Rahed Al-Atar, número 2 y 3 en la jerarquía del brazo armado de Hamas, en un ataque aéreo en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Un tercer militante llamado Mohamed Barhum también fue asesinado. En tanto, según fuentes palestinas, varias personas murieron en Gaza este domingo, entre ellos un niño de dos años y un joven de 17.